¡Vamos a este partido que arranca en Comachagua! Al primer minuto de partido, le querían quitar el gol más rápido a Edwin Rodríguez. Jair Gutiérrez es el que frena, manda el centro. A ver quién alcanza la pelota, no pudo llegar Agustín Auzmendi. Vamos a ver en esta reiteración. Primero la lucha, la disputa de Jair Gutiérrez con Luis Veo. ¡Oh! ¡Horrible! Antonio Palacés se la vio claramente, dijo, tiene que expulsarlo. Se dilató el partido producto de esa acción. ¡Upa! ¡Gol! ¡Gol! De Jonathan Rullar. Es el que ha soltado el disparo desde atrás de la media cancha, lanzó la pelota, sorprendió a Denovan Torres, lo atrapó adelantado. Y señoras y señores, Motagua gana 1-0. Increíble. Lo impensado, lo impensado, ¿quién diría Jonathan Rullar pone arriba a Motagua con un remate de tanta distancia, sorprende a Torres. Yo creo que ni Rullar. Y la morira, la encuentra Dávila, le queda a Padilla. Cerca el capitán de encontrar el gol del empate. Rodón Ultra, la única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. La tuvo, ¿eh? La tuvo, Padilla Discoa, perdonó. Con el segundo poste, despeja Meléndez de cabeza y el árbitro del partido, Kelvin Pineda, indica el final de los primeros 45 minutos en Comayagua. Lo está ganando Motagua, 1-0. Gana Motagua, Génesis está con 10, pero... Ahí está el señor Kelvin Pineda. ¡Comenzamos! A vivir la emoción del fútbol. ¡Vamos, Mendy, para el segundo! ¡Ha perdonado! ¡Vamos a ver qué señala el árbitro! Parece que hay falta. Vamos a ver lo que ha advertido el árbitro. Se queda atendido en el... Ahí está ayer Gutiérrez, también está Guiti. ¡Y poste! La pelota se ha estrellado en el poste. ¡Vamos, Mendy! Esta es la jugada. ¿Había mano? ¿Me pareció? No. No la aprecio. ¡Vamos, Mendy, saque de meta! Llegaría entonces Carlos Motagua con este resultado. A 7 puntos. Sí. Está bien. ¡Atención! Va Mejía. Le va a pegar de azurda. Mejía, el arquero. Tenoban Torres rechaza esa pelota al costado. Pero sigue atacando Motagua. Nadie la despeja aquí, Buho. Cuando el árbitro del partido, Kelvin Pineda, indica el final de este compromiso. Lo ganó Motagua en Comayagua ante Génesis. Con un golazo del portero Jonathan Ruller. Motagua, 1 a 0 ha ganado. Y... ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.